¡Hola RamiPlays! ¿Qué tal están? Bienvenidos a ver aquí, mi nombre es RamiPlays y aquí estamos en la serie Pixelmon, que aquí estamos en el primer capítulo. Hoy les traigo pues, pues todo. Hoy van a ver cómo empezamos esta serie, cómo es mi comienzo, qué Pokémon he elegido, cómo me ha ido con el primer Pokémon. No les quiero adelantar nada, a lo mejor ya les estoy haciendo spoiler en la portada como siempre, porque yo soy la reina de los spoilers. Pero bueno, que eso no quita de que entren y vean el progreso y vean cómo me ha ido, así que no me enrollo más y ¡DENTRO VÍDEO! A ver, de momento tenemos a Cyndaquil, ¿vale? Porque... Ah, vale. Hostia, qué susto me ha dado. Se ha caído el audio y he dicho, hola, tarjeta amarilla. ¿Por qué no sabía nada? ¡Hola, Mine! ¿Es Mr. Mine? Puede ser. He tenido que elegir el Pokémon si le están en directo porque tenía que probar a ver el server, a ver si me dejaba entrar y todo, ¿vale? Pero no se preocupe, tampoco era una gran cosa, solamente te daría en pantalla los starters y elegías. Y para mí, Cyndaquil es el mejor, ¿vale? Rami tipo planta. ¡Por favor! ¡Clip! ¡Ay! No, 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 no. No, no. Placaje. Ah, es un centre, tío. ¡Ah, no, no! El centre está por ahí. Es el Mr. Mine este. Vale. Oye, yo creo que le podemos, ¿no? Creo, no lo sé. Por eso tengo el mando puesto, no sé si caminará con el mando, no creo. No, no, ves, bro. ¡Ah! ¿Hemos podido? ¡Hemos podido! ¡Toma ya! Mi primer Pokémon. Uy. Elcio de azúcar, vale. No, esto no se mueve, vale. El mando no sirve. Tengo que coger el teclado. ¡Buf! Madre mía. ¡Uy! Nivel 6. Ni tan mal. ¡Hola! ¡Uy! ¡Mierda! ¡Buah! ¡Gente! Sí, vino la morición. ¡No! ¡Monkey! ¡Ayuda! ¡Ayuda, que me matas en 3! Bueno, me matas en 3 y me matas todo lo... Lo habido y por haber. ¡Ay! ¡No me ha matado a Zinacuil! ¡No! ¡No! Vale. Bueno, ya está. ¿Para procura tu bucina? Voy aquí. Uy, vale. Y hablo con la señora. ¡Uy! ¡Hola! ¿Quién sé, tío? ¿Pero te vas a saltar? ¡Hola! Déjame un agujero. ¡Ah! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Ya está? Así que no me lo escucho. Tiri, titi, 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 titiri. ¿Y ahora? Bueno, pues ahora, si quieres, ¿sabes? Soltar los Pokémon. O la R. ¿Dónde está? R. ¿Y por tu casa más? Vale, tira lo donde no haya hierro. Ah. ¿Ahí? Aquí. R. ¡Hola, Zinacuil! ¡No, que nada no te ha salido! ¡Oh, qué mono! ¡Por favor! ¿Vas a hacer un... ...diclóxido de nuevo? ¡Espérate! ¡Hijo de puta! ¡Bájate, capítulo! ¡Para la foto de portada, tío! ¡Te vas a encontrar mil! Pero es bonito. Tiene mi nombre. ¿Qué crees bonito? Es bonito. ¿La R, pa' verdad? R. Vale. Y ahora, si tú... ¡Un ranch! ¡Dile a José que hay un ranch ahí! ¡José hay un ranch! ¿Dónde está? Ahí atrás. No. ¿José no está? Sí, sí, sí. Bueno. Ah, sí está. ¡José! ¡Tú me ha dado! Dile que hay un ranch ahí adelante. Que está aquí. Bueno. ¿Qué ha pasado? ¡Uf! Vale. Tú tienes seis, nivel seis. Eso no se hace que te lo explique. Vete a poner el six a uno y lo aviento. Por ejemplo. ¿Vas a ver qué nivel es? Bueno. En cuatro. Vale. Vale, sí, que vaya jugando. Pero para hacerlo tienes que tirarle el Syngletuin y que la Pokémon choque contra el otro Pokémon. Ah, o sea, no vale que me lo encuentre. A veces sí. A veces es el Syngletuin y el Pelé. Vale, espérate. Que me había dicho... ¿Dónde he visto la casa? ¿Qué me había dicho mía? Me dijo que había una casa abierta y que entrara. Pero ahora me ha perdido. ¿Dónde está la casa? O sea, como sea la mía, la mía te va a perder. Sí, sí, mira. Esa es la que tienes enfrente. Esta. ¿Qué está esta? Mira, que está aquí la puerta. ¡Eh! Vale. ¡Eh, qué es mía, qué es mía! ¿Dónde va, dónde va? Pero no compartimos casa. ¿Y yo, yo, yo? ¿Y este quién es para darte en mi casa? Pero mira. Es que tú, ¿es tú quién eres? Si no hay cama. ¡Has quitado la cama para que no duerma! ¡Qué fuerte! No, 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 yo me voy. Adiós. Me voy. No, no, pero te pásate de ahí. Vale. De esta forma, si mueres... ¡Uy! Mira. Vamos a luchar contra este. Te va a partir por la pena. Bueno, pero de eso se trata, ¿no? Adiós. No, de intentar matarlo yo primero. Vamos a ver. Si te saco primero y tenéis el mismo daño, te ganas, ¿eh? Bueno, adiós. Vale. Tinc, tinc, tinc. Mira, así suenan las subs. Mira. Le vas a dar al P2B hacia ahora, ¿vale? Vale. Espérate. Aquí. Ah, ¿te voy a saltar o qué? Saltar un puesto encima. Ah, vale. R. Más fácil no puede ser. A mí me pido de eso. P2B, ven aquí. Te vamos a saltar. Dale el pido de eso, hijo de puta, lo que llame de eso. ¡Yo, que te revienta, tú! ¿Será cabrón, tío? Porque me tienes que clicar a varias veces. Y yo clico varias veces. Te mata, te mata. No me mata, hombre. No me mata. Se ve. ¡Bien! ¿O es todo? Sí. Te llevo de todos los objetos para que... Hola. Ya estás al 7, te has aprendido un ataque, ¿no? Sí, pantalla humo. Súper eficaz. No, es cierto. Ah, no has aprendido asco y has aprendido pantalla humo. Es que... Es que sí, hombre. Vete encima de tu guillo, secundario. Movimiento. ¿Qué sí? Que después aprendes asco. Pero primero se aprende asco luego pantalla humo, luego al relé. Pues fue automático. Yo no le puse nada. Creo, ¿no? No, no, no. Estás tú mal. Ah, bueno. No sé, yo tenía el chernote, creo. No, no. Tú estás mal. Bueno. Por tal el... Esas mierdas de Pokémon le puedes reventar. Ven aquí, tú. Vale. Unos consejos. La mira tuya, imagínate que la esta, la Pokémon tiene caída. Entonces, si el Pokémon está aquí, pongo la... Uy. 21, ¿qué va a ver? Siempre pon la mira un poquito más arriba para lanzar a Pokémon. Vale. ¿Te mató? No me dejo ir. No, claro. Tengo que procurar. Es decir, una y otra. Joder. Mira, antes que vayas. Mira, tú te vas atrás. ¿Sabes las pocas paradas de Pokémon Go? Sí, las cojo. Espérate. Sí, no te preocupes. Bueno, pero no te preocupes. Yo voy ahora. Vale, pues en la base. Y le dices que yo tengo un legendario. Mierda, y vino otro, tío. Espera, no te voy a decir yo dónde tengo legendario. ¡Hala! Me ha matado. Vete a tomar. Por culo, tío. Bueno, pues mire. No salgo de aquí, ¿vale? Vale, me cuero y después comé todo el rato. Gracias. Muy amable por su parte. Bueno, corre. Vamos a ver la poke parada que hizo este hombre. Píllate un dragonite que es mejor que Charizard. No, hombre. A ver. Dice que la poke parada está por aquí. Creo. Creo. Yo creo que no. No, bueno. A ver. Bueno, mira, aquí hay uno. 36, dice. La madre que te parió. Uy, no, no. No quería luchar contra ti, tío. No, no. Me reviento. Mira, toma. Placaje. Sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, gracias, señor, por matarme otra vez. Mi Pokémon. Muchas gracias. Mira, mira, la poke parada. Sí, menos mal. Solo quería coger esto. Toma ya. A ver. Eter. Cura total. Y Eter. Voy a coger todo, claro. Toma ya. Espérate, que tengo que coger ahora otra vez. En el centro de Pokémon, ¿por qué me han presentado? Y así, una y otra vez. Vale. Mire, ¿me puedo hacer la casa aquí con usted? Poder que terminó antes. Y ya es así, pero será mejor que cualquier otro. No. A ver qué hay aquí. Vale, cositis. Bueno, yo me voy a hacer una casa. Vale. Para poder dormir y esas cosas. A ver. Me voy a montar por aquí. A ver, ovejitas. Necesito una camita. Bueno, hace falta dormir. A ver, ¿por aquí qué hay? Joder, viene Pokémon. Que solo soy nivel 7. Uy. A ver, ¿por aquí qué hay? Me parece que tenemos algún Pokémon que tenga poco nivel. ¿Tú qué nivel tienes? Hostia, 26, dice. A ver, que decía poco nivel, ¿sabes? Que tal vez esté. Que esto por aquí. ¿Qué nivel tienes? ¿Tú qué nivel eres? No lo veo. 50, dice. Quería uno. Pero que se me ha ido. Hostia. Ostras. Y mira, 8, ven. Ven, ven. Toma ya. A ver. Patra. Por favor, déjame matarte. Necesito subir mi Pokémon de nivel. A ver, que yo soy 7 y yo creo que me vas a reventar también, pero bueno. Que estaría bien. ¡Hostia! Que me revienta el tío. Por favor, déjame atacarte a mi primero. Y no me mates, si puede ser. Oh, menos mal. Menos mal. Mira, buen Guri rojo. ¡Ay, qué bonito! Vamos a jugar a todo. Claro que sí. No, no. ¡Uy, mira! Nivel 8 ya. Pero me voy a curar. Supongo que esto se va así todo el rato, ¿no? Mira, señora. Yo vengo desde aquí, desde la ventana. Cubrenme. Ah, vale. Ah, qué bien. Pobrecita. Ay, no. Ah, vale, ahora. Vamos a ver esta, que nos da. Que nos da, que me revienta. Eso es lo que me da. Judir. Ay, ¿cómo era para hacer los pokeos? Bueno, entonces solo iré aprendiendo poco a poco. ¡Juse! ¡Muchas gracias! Pero el... El Twitch este va... Va como quiere, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Sabes qué es la tercera vez que te sigo? No, creo que hubo un tiempo que a mucha gente le pasó que empezaron a dejar de seguirle la gente porque el tuit se volvió un poco retrasado. Y te quitaba a los seguidores. Y te quitaba a los seguidores, me pasó. Te quitaba a los seguidores. Pero es que es la tercera vez que le voy a seguir. Yo diciendo, nunca me sale directo, nunca me sale directo. No, mira. Y ahora que he entrado, pero ¿por qué me dice que no es? Pero no te preocupes, que es que yo sé de gente que tenía un montón de seguidores y de un día para otro se quedó en cero. Y es porque, no sé. Twitch tiene una fumada encima que es flipa. De verdad. ¿Es una putada? ¿Para cómo quieres? Sí. Bueno, de hecho, ayer, fíjate, entré, salí del directo de Monkey y nada. No me dejaba el número. Es que no sé. Es gilipollas el maldito Twitch este. Tío, 45. Espérate. Hay ovejas, por casualidad, porque no encuentro ninguna. ¿Quieres lana? Sí. Ahora te doy yo, lana. ¿Cuánto necesitas? No sé, creo que eran tres, ¿no? Para hacerme la cama y no sé si pedí algo más. Tres o seis. Pues espérate, vamos a entrar a la casa de... de Monkey. A ver si tiene... A tu casa. Yo te he dicho que esa casa es para ti. Espera, que me he perdido. Ah, está aquí, está aquí. Son tres y tres. Venga, toma. Te llevo yo a la cama, ¿vale? Espérate. Aquí está. Vale, casita. Ay, coño. La camita está por aquí. Vale. Uy, uy, uy. ¿La por todo? Vale. ¿Dónde estás? Ahora ya te veo. Estás invitado, ¿vale? A la casa. Hombre, normal. Está la puerta abierta. Toma. Regalo de bienvenida. Muchas gracias. Uy, mira la cama. Se la vamos a poner aquí. Si necesitas algo más, me dices. Muchas gracias. A ver. Vamos a poner aquí decoración. Ala. Ah, tengo que dormir para que se quede registrado, supongo. Vale. Pues, tengo el siendo aquilo al ocho. Me gustaría subirlo al diez hoy. Uy. ¿Qué es esta hablando? Vale. A ver, monkey. No te voy a quitar las cosas. Solo he puesto una camita. Ya me animé a casa. Te lo prometo. Vale. Voy a seguir buscando aquí. Vale. A ver este. Ay, espérate. Que quiero saber qué nivel eres. Diecinueve. Ah, mira este estrés. Ven. Pero, hola. Gilly. Que vengas aquí. ¿Y qué por ti? No, no. Del coffee no. Del coffee no. Que no sé qué nivel. Y el veinte. ¿Qué dices? Bueno, venga. ¿Y por intentarlo? Uy, espérate. Que le he quitado demasiada vida. Sí. Bueno, que cuando una mujer te toca tu terreno, mal vamos. Demuestra quién lleva los pantalones. Hombre, pues yo. Obvio. A ver, ¿qué te piensas tú que llevo? De verdad, Isra. O sea, no sé qué decirte. Joder, otra vez me ha matado. Ay, la gente. ¿Por qué tienen ojos? Bueno, no sé. Bueno, pollito. Primero una camita, luego un cuadro. No, fíjate. Yo de cuadros no soy. Soy de cama y a lo mejor quitarle la comida. Poco más. Poco más. Es que no, no se falta nada más. A ver. ¿Dónde estaba el Pokémon aquel? Ya lo he perdido. Da igual. A ver, tú. ¿Qué nivel eres? ¿No eres tú? ¿Qué nivel? Ay, nueve, ven. Ven, ven. Joder. Uy. Ven. Hasta que me salga, ¿sabes? Estaría aquí hasta que me salga. Espérate, este no, que es 39. Joder, de 9 a 39 va demasiado. ¿Dónde estás? Pero no vayas por ahí. Siendo a cuir. Ven. Vamos. Que nadie quiere luchar contra ti. 15. Me vas a reventar, ¿verdad? Bueno, vamos a intentar hoy. Vayas para animales. No sigo que sea duro, chav. Ah, espérate, que no te he leído. Luego una ventana. Tira abajo a la pared. Amplia aquello. Qué mala gente eres, tío. Pero mira que no le estoy haciendo nada. Dios, estoy haciendo algo de estunto. Ah, un poquito le he quitado. Bueno, venga, sí. Ya he muerto, no sé. No voy a llevar la cuenta porque me deprimo. Uy, mira, un huevito. Vamos a cogerlo. A ver, venga. ¿Señora? Sí. Ya sé que sí. No, yo no soy así, ¿eh? Bueno. Yo sé que me ha prestado la casa, primero, porque también le han obligado un poco, ¿no? Y segundo, porque yo sé que en verdad me le va a prestar. A ver, seguramente. A ver, tú. ¿Qué nivel tienes? 47. Sí. No. No. A mi caso no. A ver, me voy para otra parte, tío. A lo mejor me tengo que llevar la cama. Sí. ¡Ey! Espérate. Ven. Pero mira que quiero luchar contra ti. Dios, ¿en serio? Pues nada. Ahí te quedas. 38. Tú eres 34. Eh, no. No me voy a llevar la cama. Lo voy a dejar ahí. Voy solamente a dar un rodeo por aquí. A ver si encuentro algún Pokémon interesante. Me gusta. También aprender a hacer Pokémon. 12. Pero me vas a reventar. ¿Qué va? Niño, te voy a contra ti, tío. ¿Tú qué eres? ¡Ah! 45. 45. Pero mira. Normal es así de nivel 3 y 4. No hay, ¿verdad? Es mucho pedidia. 19. Quita, quita. Hostia. Voy para acá. A ver, por aquí. ¿Qué me encuentro? Un huevito. Voy a cogerlo. Que me da que acá no te... ¡Ay, mira! Hostia. Menos mal. Coño, no, que... Bueno, venga. Y espérate que me revienta también, ¿eh? Oh, menos mal. Por favor. Pirete crudo y hueso, venga. Perfecto. Poco a poco. Espérate. Que me acabo de dar cuenta... De que lo tengo en la mierda. Tendría que ir a curarlo. Otra vez, tío. Otra vez. Es cierto, salvo este de mierda que tiene. Mira, me voy a llevar al final a la señora conmigo. Para que me ocuere todo el rato. No, por favor. Que nadie luche contra mí. Por favor, gracias. No, no. Quite. Dios. Me deja caminar. No sé por qué voy con esto en la mano, pero vale. Señora. Mira, oye, le entro por aquí, por la puerta, ¿no? Es por el otro lado. ¿Qué tal? Sí, ya sé que soy yo. No lo sé. A ver. Ah, mira. Aquí hay más cositas. ¡Hala! Ay, mira. Contra este podemos. Vale. Este ya lo tratamos antes. ¡Hostia! Ok, hola. ¿Ha sido tú el que me ha dado o ha sido otro Pokémon? Va a traer este. ¡Uy, mira, qué bien! Sí, este ya lo habíamos duchado antes. Es decir, me sonaba de algo. Otra vez. Menos mal que no me he movido de aquí. ¿Qué tal? Todo el rato así. Hasta que suba de nivel. Sí, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. A ver, yo en principio quería ir a por este. Pero creo que lo veo demasiado grande como para que sea de nivel... Baja, nivel 12. Por si de vosotros no me van a dar casi nada de experiencia. Hola, ¿qué tal? A ver, por aquí está todo. Paso. Ven. Vale. Voy a intentarlo contra ti. Mal, vamos. Bueno, te he quitado un poquillo. Mierda, me he envenenado, tío. No te creo. Y no tengo nada, ¿verdad? Buah, si logro matarte... ¿Sería? O si no me matas tú antes, claro. Uf, está ahí, ¿eh? ¡Hostia! Por favor. Te he matado. ¿Cómo? Mira, toma ya. Pero me dieron lana. No te creo. Toma ya, nivel 10. Espérate. Me tengo que ir a curar. ¡Asco! Bien. ¿Me puedo cambiar por otro? No. Mira, aquí. Qué bien. Y este lo vamos a poner aquí. No sé si me deja moverlo. Muévete. Muévete. No me deja. Bueno. Ya me he perdido algo. Menos mal. Ya no eres un inútil. Bien. Y solo te elegí yo. O sea. Fua, espérate. Y es que ahora no quiero que me ataque nadie porque estoy envenenado. Y quiero cubrirme primero. Bueno, mi intención era subir el nivel 10. Lo he conseguido. A la señora. Ya no me va a hacer más hoy. Lo prometo. Sí, sí. Estoy bien en serio. Vale. La empérense entre ellos. Yo voy a picar un poco de madera para hacerme un cofresillo. Y no molestar a Monkey. Vale. Voy a ponerme esto en la mano. De momento. A ver. Ay, si se había quedado ahí budeado. A ver, que no quiero luchar contra nadie todavía. Hostia. Hostia. Pensé que nada más. Hostia. Me voy a tardar, pero bueno, no pasa nada. Qué susto, coño. ¿Cómo lo llevas? Bien, ya tengo nivel 10. ¿Por qué estás picando un árbol con una semilla? Porque yo soy así de especial. Ah, bueno. Irra, te demuestro que yo llevo patalones aquí. Yo, en esta relación, ¿vale? Soy el que tiene la última palabra. Y es, sí, cariño. Boom, en tu cara. ¿La perra de José Silva? Digo, José Silva. No lo sé. ¿Qué dices? Ah, sí, sí. Joder, qué susto. Te he llamado perra. Hostia. ¿Quién? No, no. ¿Qué sabrá él? Tú a él. ¿Quién? ¿Era mí? No. Me estás troleando, güey. Te ves a una hostia. Me la han regalado. ¿José Q? Ha sido más amable que tú. Tú ni siquiera me has dado a tu casa. Te acabo de decir que cogieras cualquier cosa de los cofres. He dicho. Bueno, acá afuera, acá en mi casa. He dicho. Te vas a vivir con José, córrelo. No. Qué brindioso. No quiero hacer un estorbo. No, me vas a ver una cajita. Estaba cogiendo madera para eso. Es con madera, ¿verdad? ¿Un cofre? Sí. Sí, porque hasta que consiga la casa, más que se va a guardar las cosas ahí, lo vivo mucho. ¿Y dónde saco todas las cosas de la puerta? De la puerta. De la puerta y también porque he derrotado la... Vale. Te puedo dejar pokeball, ¿vale? Pero tenía que entrar en cuenta y demás. Haz tú un cofre, donde tú quieras. Ay, coño. Eso no vale. Vale, sí, sí. Vale, sí. ¿Seguro? Sí. Perdón. Perdón. Sí, sí. Sí, sí. Vale, va a ser doble, entonces. Vale, cariño. No le des nada. Que se busque la vida. ¡Aaah! ¡Aaah! Alguien va a estar baneado. Te la voy a poner por aquí, ¿vale? Lo que quieras. Y ahí te voy a ir dejando pokeball que vaya consiguiendo. No, no, no. No, no. Y por tener los pokeball te sirve, ¿vale? Pero que no pasa nada, que me las puedo buscar yo la vida, ¿sabes? Sí, ya te enseñaste pokeball. Bueno, se está... A ver, espérate. Voy a ponerlo por aquí. Vale. No. Vale, voy a dejar esto aquí. ¿Te quieres dejarlo más rápido? Sí. A ver, esto, esto, esto. El Ender vende lo, porque casi nunca lo vas a usar. Y puro poder tampoco lo vas a usar. Vale, espérate. Te voy a dejar todo. Y con el dinero que saques te busca pokeball. ¿Esto lo puedo cocinar en tu esto? Sí, eso. Vale. De momento, eso sí te lo voy a quitar. No, sí. Alguien todo se va más rápido. Vale. Porque de hambre no lo veo bueno. Bueno, coge lo que te dije. Vete a la tienda. Sí, eso voy a ir en otro momento. Porque yo hoy quería subir hasta el día del 10 solamente. Ah, ¿ya lo vamos a jugar? No. A ver. Solo era para probarlo y al final me ha gustado. Está guapo. Me ha gustado, sí. ¿Que fue fluido? Sí, sí, sí. Sí. No se me ha bugado ni nada. Ay, coño, si me equivoco. Salta a la puerta. Oye, espérate. ¿Y por qué? ¿Por qué tengo tu skin? Es la skin del medio. Ah, vale, me habías asustado. Ay, hola. Tengo un vecino aquí. Hola. Hola. ¿A quién han dormido? ¿A quién han dormido? ¿A quién han dormido? Chayda, ante las vivas no, tú no me dejes mal. Te voy a coger semillita. Mira, pues las voy a guardar aquí. A besos. Las voy a guardar aquí. Ah, no, las Pokémon siempre me sigo. Ah, vale. Eso que es, en realidad. ¿Te vas a poner el inventario aquí? Habría que hacerte una mochila, ya te la hago y te la lanzo, mira. Que yo la quiero hacer yo. No te preocupes. Mira. Voy a ponerme esta para despedir el vídeo. Y bueno, no es que no se ven bien las Pokéball, pero... Sí, señores, tengo una Pokéball aquí, ¿vale? Con el dinero que saque que te paguen alquiler. Aquí las cosas gratis no, ¿eh? ¿Irra? Vale, nada. ¿Irra, eh? Bueno, vale. Pues nada, aquí con la... ¿Esto qué es? ¿Una Super Bowl? ¿Una Ultra Bowl? Una Ultra Bowl. Pues aquí con la Ultra Bowl tan bonita que nos ha dado el señor Kung Helder. Despido el vídeo de hoy, así que muchísimas gracias a todos los que han estado. Hoy estoy troll. No, no, en serio, no lo jures, de verdad. ¿Qué te creo? Pero te quiero igualmente, así que no te preocupes. Y nada, en serio, que muchísimas gracias a Kung Helder por ayudarme. Con la cama y todo, de verdad, porque si no hubiera muerto. Así. Y gracias a Monkey por acogerme en tu casa. Prometo que me iré enseguida. No sé, ya veré en qué año me voy. Pero bueno, yo me iré. Pues lo dicho, gente, que espero que les haya gustado. Subiré este vídeo como capítulo 1 de Pixel Mom a YouTube. Y si veo que les gusta, pues lo sigo traiendo por aquí o lo traigo por YouTube. Ya lo vamos viendo. Y nada, espero que disfruten con Heavy, que le está dando al counter, ¿eh? Ojo, mira, irra, vete a ver el cócter. Y nada, que muchísimas gracias a todos. Un besazo. ¡Chao!